Hoy en la sección de Analizando Baterista vamos a estar hablando de James Kassels, batero de Asking Alexandria. Bueno, la gente como andan, como siempre contento de traerles un nuevo capítulo de la sección de Analizando Baterista. Y como anticipé la intro, hoy es el turno de hablar de un nuevo batero del Metalcore y uno de lo más pedido por todos ustedes, como es el gran James Kassels de Asking Alexandria. Con toda la info sobre sus baterías, datos curiosos videos y mi opinión personal al final. Así que si son fanáticos de James y de la banda, los invito a quedarse viendo este video. A pedido de varios seguidores del canal como Johnny Suárez, Franco Platel, Cherry, Mauri Guitar, Héctor Padrón y 2003. Si ustedes quieren hacer sus propios pedidos, me lo pueden dejar en la caja de los comentarios si lo voy a tener en cuenta. Y en la descripción de este video les voy a dejar el link con todos los capítulos de esta sección, donde estuvimos analizando a Matt Nichols, Aaron Gillespie, Mike Fuentes, Matt Grainer y muchísimos bateristas más mundialmente reconocidos. Ahora sí damos paso al video de hoy, diciendo que James comenzó en el mundo de la batería a los 13 años, tocando arriba de sus bandas favoritas como Slipknot y System of a Down, con un kit conformado por medidas de jazz perteneciente a su abuelo. Luego de un año, empezó a tomar lecciones del instrumento con distintos profesores. En el 2008 se une a Askin Alexandria tras la invitación del guitarrista Brent Bruce. En una entrevista, James se mostró un músico abierto en cuanto a los estilos de música que escucha, admitiendo que en su iPod tiene artistas como Katy Perry pasando por Chord y Slipknot. También reconoce tocar distintos estilos, cosa que para él es muy importante en un baterista, independientemente del género que toque. Kassels utiliza metrónomo para grabar en estudio como para los shows en vivo, comentando lo siguiente. Mis profesores reforzaron la importancia de tocar con click. Tienes que mantener el tempo, eso es lo más importante, y no importa lo rápido que puedas tocar si no puedes mantener el beat. Esta gran herramienta no solo le permite mantener el tempo, sino que también lo ayuda a disparar pistas en vivo, como cuerdas o coros. Entre sus influencias podemos destacar a Joy Jordison, ex baterista de Slipknot, que junto a David Silveria, ex miembro de Korn, son sus máximos referentes del instrumento, el legendario Lars Urich de Metallica, John Dolmashan, baterista de System of a Down, el maestro Mike Porno y ex miembro de Dream Theater, entre otros. Ahora damos paso a hablar sobre su arsenal baterístico, empezando por sus baterías, donde en sus comienzos con Askin Alexandria, James utilizaba y era endorsement de la marca Trat Custom Drums, recordando que allá por el 2011 hasta el 2013 aproximadamente, en el marco de las giras presentación del disco Reckless and Relentless, álbum preferido de James, lo veíamos con una Trat Custom marrón con franjas blancas en todos sus cuerpos, con las iniciales de la banda en todos sus cascos, acompañándolo también en el Vans Warp Tour del 2011, donde en detalle podemos reconocer las siguientes medidas en sus cuerpos, un bombo de 20x20, rag toms de 12x8 y 13x9, flortom de 16x14, y en cuanto a sus redoblantes, en esas épocas variaba entre un black brass snare de 13x7, y su tambor signature con herrajes dorados de 14x6,5. El próximo set a destacar en la carrera de Castles, es el utilizado para las giras del álbum de estudio From Dead to Destiny, en los periodos del 2013 hasta el 2014, y a su vez el último con la firma Trat antes de cambiar de marca, donde recordamos un nuevo set totalmente custom de color blanco, con franjas verdes en todos sus cuerpos, siendo un híbrido de maple y acrílico, donde las medidas son las mismas que el kit nombrado anteriormente. Ya a partir del 2014 hasta la actualidad, James pasa a ser endorsement y representante de la empresa japonesa Tama, utilizando generalmente kits de la serie Star Classic Bubinga, y con distintos acabados como Black Metallic, Galaxy Camaleon y Champagne Sparkle, acompañándolo en los tours de Black y la presentación del álbum homónimo de la banda, donde en detalle podemos reconocer las siguientes medidas en sus cuerpos. Dos bombos demoledores de 22x18, ractoms de 12x7 y 13x7, flortom de 16x14, y en cuanto a su tarola, comúnmente suele utilizar un bestial tambor SLP Big Black Steel de 14x8, aunque al principio con esta nueva marca, se lo veía con uno construido en maple de 13x7. Pasando a hablar sobre sus platillos, James utiliza y es endorsement de la marca canadiense Savian, donde habitualmente encontramos las siguientes series y medidas de izquierda a derecha. Un Hi-Hat AAX acelerador de 14, un ISO Crash AAX de 20 pulgadas, un Splash AA de 8, otro Crash pero modelo AAX Explosion de 19 pulgadas, una China AAX Stream de 15, un Crash Ozone AAX de 17, un Ray AAX Evolution de 20, con un Bell arriba suyo de 6 pulgadas, y para finalizar, una China AAX Stream de 21, aunque alterna con su platillo favorito, la Holy China de las mismas pulgadas. En lo que respecta a parches, Kassels utiliza actualmente y hace ya varios años la gran firma Rimo, donde por lo general, reconocemos los siguientes modelos en sus cuerpos, Power Stroke 3 Clear en sus bombos, Emperor Clear en sus toms, y Emperor X Coated en su redoblante. Cuando utilizaba batería Strat, veíamos los Pins Tripe Clear en sus toms, y Power Stroke 3 Coated en su tambor. Sus palillos son de la marca Bigfier, teniendo su propio modelo Signature, y el nombre de la banda, medía 5B Wood Type Punta de Madera. Y para finalizar, en cuanto a hardware, todos sus soportes de platillo actualmente son de la empresa Tama, sus pedales simples del bombo son de la firma ASICS, y más precisamente el modelo A21 Laser. Bueno, ahora damos paso a la parte de los videos para observar a James en acción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 También me gusta mucho lo prolijo que es para tocar, sacándole un sonido súper limpio a sus baterías. Por otro lado hay que darle mérito porque se adaptó perfectamente a los distintos estilos musicales de la banda, desde lo más pesado de sus primeros discos hasta el rock pop o comercial que hacen hoy en día. Su caso tranquilamente se lo puede comparar con el de Matt Nichols con Brickman Horizon, que por cierto si no vieron el análisis que hice sobre él, seguramente acá o en la descripción les voy a dejar el link. Tampoco podemos pasar por alto su gran dominio técnica para tocar el doble bombo, destacando por ejemplo las bases de A Final Episode, Bradless, Morte It Abo, A Lesson Never Learned, entre muchas otras. Así que considero que su mejor labor baterístico está en el disco Reckless Unreel Endless. Por otro lado me encanta la intro de batería del tema Not The American Average. Algo que me llama muchísimo la atención es que para tocar este género, James utiliza la técnica de heel toe o punta talón para tocar su doble pedal y actualmente su doble bombo. Ahora no me estaría acordando que otro baterista dentro del género utiliza esta técnica, así que si me quieren ayudar pueden dejar su mensaje acá abajo en los comentarios. En lo personal prefiero otros bateristas dentro del género como Matt Grainer, Adam Gray, Chris Turner o Chris Penny, pero James cumple a la perfección su rol dentro del grupo. Y para finalizar como opinión personal, hay que destacar su gran group para acompañar las canciones de la banda, donde en varias oportunidades saca a relucir su shuffle y lo ejecuta perfectamente. Bueno acá termina el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, como siempre saben que me pueden apoyar dándole un pulgar arriba acá abajo en el video y en la caja de los comentarios me gustaría saber su opinión personal sobre James y si lo consideran o no dentro de los mejores del género, que como dije me lo pueden compartir en la caja de los comentarios que voy a estar leyendo y respondiendo cada uno de sus mensajes. Y en la descripción de este video como siempre van a encontrar todos los links hacia mis redes sociales, tanto para que me sigan en Facebook como en Instagram, les mando un abrazo grande y agradecerles por acompañarme en un nuevo video.